Botinerasonline.com.ar Noticias, capítulos, videos, fotos y mucho más Acordate, botinerasonline.com.ar Esto nos puede salir muy bien, solo si nos cuidamos Correcto, correcto, pero de todas maneras Hay detalles que me gustaría conversar Chiqui Paso nada No, 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 pará No pasó, no pasó ¿Qué pasó? No, que te iba a ir a saludar Y cuando, te pegué con el bolso al tronco Al tronco Y no te lastimaste, ¿no? No, no, no Por mí rompe toda la casa, pero te hagas daño No, pero como ese gatito, mientras uno te lastima, estás todo bien Bueno, dame, dame el tronco Sí, escúchame, ¿sabés que no te quería interrumpir? Sí, chiquito No, 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 el doctor Varela Un amigo Un amigo Un admirador Buenísimo Buenísimo Que se va a casar, tiene buen sentido del humor ¿Viste? Sí, sí No, no, no te interrumpo más No, no, no Te iba a saludar Dale ¿No es loco? Que Caña dirija a Tigre Sí Fuente Muchachas, espero que nos pongamos de acuerdo rápidamente en todos los puntos Arregui, antes de adentrarnos en este amargo momento Le traje un chocolate porque yo sé que usted es muy goloso Bueno, me parece que no perdés tus tendencias delictivas ni delante de la policía, ¿no? Andá el grano, pendeja ¿Qué es lo que querés comimear al policía con un chocolate? Por favor, qué desconfiada Ay, perdón, lo que pasa sos tan obvia Chica Y vos sos tan paranoica Me parece que querés que sea a tus caprichos Pero, ¿cuál es el problema? Por favor, le traje un chocolate a un señor mayor que es goloso y le gustan los dulces Mira, no te preocupes, puede ser una persona mayor, pero no es ningún tonto para aceptar un chocolate Bueno, basta, basta, por favor, Laura ¿Cuáles son los puntos en los cuales les cuesta la convivencia? Todos, a mí realmente cuando ella llega de noche y me pongo... Basta, basta, de a una, por favor, dice Estoy muy desordenada Bueno, si tiene un problema con el orden... Trabaja de noche y no me deja dormir realmente Si no está todo el tiempo en el baño, ¿para qué querés dormir? Se mete en el baño y deja en el tríplico pastado y no le gustan ¡Sorda! Porque no para de gritar cuando habla por... ¡Pfum! ¡Teléfono! Lo único que faltaba, el mamotreto se refrió Me va a meter la pesta en casa, me la va a meter en casa Los horarios de trabajo y de descanso son los más fáciles de realidad Sí, pero yo prefiero trabajar a la noche porque es mi mejor momento de reflexión Ay, mirá vos, yo pensé que a los gatos les gustaba la noche Sé perfectamente cuál es mi rendimiento, no me van a manejar la agenda No me la vas a venir a manejar vos la agenda, me va a contagiar, ¿eh? Mire cómo está, me va a contagiar Laura, vos tenés que estar investigando durante todo el día A la noche les hagas descansar Si tenés más trabajo, podés venir acá En cuanto a vos, dice Tenés que aceptar que son dos las personas que viven en tu casa Mi casa no se va a transformar en un rancho, ¿eh? Ya lo digo, acá lo digo En cuanto al baño Turnos de veinte minutos ¿Qué? Gracias a Dios No, perdón, perdón, perdón Veinte minutos es muy poco para mí ¿Veinte minutos? Pero veinte minutos es una eternidad No, 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 un momento, ¿eh? Pero por favor, esto me parece una estupidez No, es una estupidez Yo me meto en el baño y me encrevo de peapa Bueno, creo fundamental reconsiderar los términos de esta investigación Eso ya lo hemos hablado No necesito trabajar con ella Yo tampoco la necesito a ella, ¿eh? Ustedes se van a necesitar hasta que yo decida lo contrario O preferís ir a la cárcel Ella es tu cobertura perfecta Es lo que le digo Me va a tener frío, nena Y qué querías, estuve casi desnuda en la fiesta de Tato Mis chicas no se enferman No se enferman o me hacen caso Toman mucha vitamina C Es indudable que Laura está trabajando como agente encubierto En el caso de la muerte de Andrés Capa Mira, por eso la vimos vestida así el otro día Se coló en la fiesta de Chiqui Flores Haciéndose pasar por una de esas minas Que les gustan a los jugadores de fútbol Qué difícil que se imaginase una cosa así Por favor, Laura no es precisamente el... Perdón, me olvido Me olvido que fue tu mujer, perdón Mirá, el caso a mí me interesa Porque va a tener dimensiones internacionales Si consigo la exclusiva Va a ser el trampolín perfecto Para que yo me pueda quedar Como editor De la sección policiales del diario Sí, todavía no entiendo qué es lo que querés de mí Que trabajemos juntos Para que juntos podamos esclarecer este crimen Hay una investigación en curso ¿Qué tiene que ver? Podemos investigar paralelamente por fuera de la departamental Eso es muy riesgoso Sí, seguro Pero también muy beneficioso Tanto para mí como para vos Ay, bueno, Laurita, Laurita Te quiero tener tan cómoda en casa Me gusta ser una buena anfitriona Quisiera tenerte a cuerpo de rey Ay, perdón Cómo te apestaste, querida Ay, sí Hay que sacar eso para afuera, ¿eh? Porque si no... Te voy a hacer un tecito No, no, no No, 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 por favor No, no, te lo voy a hacer yo Yo tengo el manejo de la cocina Además, con la eléctrica te lo hago en un minuto Gracias Qué increíble, ¿no? Qué loco Cómo resultó este regui Como un padre para nosotras Ay, Dios Y con esto de la convivencia, ¿no? Con esto de las cosas que nos dijo de la convivencia Sobre todo con el temita del orden ¿No? Que la cosa de que tus derechos terminan donde comienzan los míos Eso está muy bien, ¿no? Hay que como respetar al prójimo En eso realmente yo estoy muy de acuerdo Bueno, mi amor, acá tenés un té sin azúcar y con limón Santo remedio Gracias Estaba pensando que ahora, viendo que así Lo que voy a hacer es darte un par de caramelos de propóleo Para que te lleves ¿Estás bien? Sí, como que... Como que es nuevo esto y como que... No, se ve que se trabó No importa, este, continuemos Te voy a dar un par de mantas para que tengas Este, para que no tomes frío en la noche Porque mañana tenés tu primer día de trabajo con Tato Y no me gustaría que llegues mal de carita Que llegues vivaracha, ¿no? Eso justamente te quería preguntar Sí ¿En qué consiste el tema este de ser la secretaria de Tato? Acompañarlo en la búsqueda de nuevos jugadores Ser su nexo con la escribanía Organizarle la agenda Hablar con los posibles esponsos Coordinar los compromisos con sus representados ¿Como una secretaria? Una secretaria nómade Vos no vas a ir a ninguna oficina Vos vas a estar siempre conmigo Juntito a mí ¿Y qué hacemos acá? Bueno, este es mi semillero Son... Los chicos inferiores que vienen a probarse Mirá, el de... Bueno, no te puedo decir de qué color Seguramente Su familia no tiene dónde caerse muerta Pero dentro de un par de años Va a firmar un contrato millonario Gracias a mí, por supuesto ¿Pero cómo lo sabes? Ojo clínico En general la gente cree que Yo me gano la vida Bueno, vendiendo jugadores Pero en realidad soy como Una especie de Papá Noel Si yo los elijo Les cambio la vida para siempre Vos también tuviste esa suerte También te contigo con mi varita ¿Perdón? Todavía Voy a hablar con el director técnico No te vayas ¿A vos te pasa algo? No Mirá que te conozco ¿Algo te pasa? ¿Qué te pasa? No sé bien qué pasa No sabés bien, pero te preocupa Ayer lo escuché a Tato hablando No sé de qué Pero está raro Me parece que está en algo raro No sé Pero raro como qué ¿En qué hora? No sé de que no, no vas a Hola, amor Buen día ¿Todo bien? Sí, vos Hola, mono, buen día Buen día ¿Mirta? Mirta ¿Por qué tanto grito? Estoy acá Ay, te grité, discúlpame No, no, no No me di cuenta No, como te di una orden Y no la cumpliste No entiendo Yo te dije que solamente Como productos light Bajas calorías Cosas descremadas Low fat Sugar free Te hice una listita Uh, ¿sabés qué se me pasó? Ah, se te pasó Marga Marga, amor Amor, acá Eh Dejá, pinchar la bola Con la comida Terminalo Yo no voy a desayunar En esta casa No No